Mis amigas, mis amigos, este es el momento preciso para que revise cómo están sus campos magnéticos o centros de energía llamados chakras. La salud, dinero y el amor son los tres aspectos fundamentales en la vida del hombre y siempre deben de marchar de la mano perfectamente equilibrados para que así puedas hablar de éxito, salud y felicidad. Búscame en mi página web www.albertoroy.com y ahí vas a encontrar los distintos rituales que puedes usar de acuerdo a tus necesidades. Si deseas una mayor información, llámame al 213-380-4366 y te orientaré. Todo problema en la vida tiene solución. Su hogar está destruyendo, se está desbaratando, hay desamor, dudas, celos, problemas con la pareja. No se le olvide llamarme.